Oraciones de protección de hoy viernes 31 de marzo del 2023 Bueno queridos hermanos, que bendición ya finalizó un mes más A través de estas oraciones vamos a pedirle mucho a Dios de que nos acompañe en este último día del mes De que mañana podamos iniciar un mes con la bendición de Dios con su protección Y quiero recordarles que hoy hacemos la rifa de esta hermosa imagen de la Virgen María Queridos hermanos, la estaremos sorteando en vivo a través de nuestro canal de Facebook Las personas que están en YouTube y no nos siguen en Facebook Yo le invito a que usted abra su cuenta de Facebook y en el buscador ponga Alberto Oraciones Católicas Y ahí al mediodía hora Colombia Listo, a las 12 del mediodía hora Colombia Estaremos sorteándola entre las personas que nos escribieron en Whatsapp Que guardaron nuestro contacto Y recuerden que si usted no ha participado querido hermano, querida hermana Es una rifa totalmente gratis Como lo he dicho a lo largo de estos videos No importa si usted vive fuera de Colombia Hacemos lo posible de ver como podemos conseguir una imagen en su país para poder enviársela Y lo importante es que podamos quedar en contacto a través de Whatsapp Que podamos ahí tener esa comunicación más cercana con ustedes mis queridos hermanos Iniciemos pues estas oraciones de protección de hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales El enemigo nos quiera hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos toda potestad destructora En el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego Debajo de la tierra En las fuerzas satánicas de la naturaleza En los abismos del infierno Y en el mundo en el cual nos movemos hoy Con el poder de la sangre de Jesús Rompemos toda interferencia y acción del maligno Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares Y lugares de trabajo A la Santísima Virgen Acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael Y toda su corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestra casa Todos los que la habitan Vas a nombrar a cada uno de tus familiares De tus hijos, de tus nietos Las personas que el Señor enviará a ella Así como los alimentos y los bienes Que Él generosamente nos envía Para nuestro sustento Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos tierra Puertas Ventanas Objetos Paredes Pisos Y el aire que respiramos Y en fe colocamos un círculo de su sangre Alrededor de toda nuestra familia Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos los lugares donde vamos a estar este día Y las personas o instituciones con quien vamos a tratar Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestro trabajo material y espiritual Los negocios de toda nuestra familia Y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías Y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones De todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria A fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida Ya que gracias a ellas hemos sido salvados Y somos preservados de todo lo malo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Les invitamos mis queridos hermanos a que nos dejen su intención en los comentarios Y recuerden bendecirnos con un me gusta Y también compartir esta oración Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura que impida mi bendición Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio Reprímele oh Dios como rendidamente te lo suplicamos Y tú Príncipe de las milicias celestiales Armado del poder divino Precipita el infierno a Satanás Y todos los espíritus malignos Que para la perdición de las almas Vagan por el mundo San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos San Miguel Arcángel Con tus alas protégenos San Miguel Arcángel Con tu espada defiéndenos Amén Oración al ángel de la guarda Santo ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en el cielo En paz y alegría Junto con todos los santos Con Jesús, José y María A quienes les damos el corazón y el alma nuestra Amén Hagamos con mucha fe queridos hermanos Estas tres oraciones diarias A nuestra Madre María Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía Sin tu santa bendición Amén Dios te salve María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Acuérdate Oh piadosísima Virgen María Que jamás he oído decir Que ninguno De los que han acudido a tu protección Implorando tu asistencia Y reclamando tu socorro Haya sido abandonado de ti Animado con esta confianza A ti también acudo Oh Virgen Madre Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados Me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana No deseches Oh Purísima Y Santísima Madre de Dios Mis humildes súplicas Antes bien escúchalas Y atiéndelas favorablemente Amén Dios te salve María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Soy todo tuyo Reina mía y Madre mía Y todo lo que tengo Tuyo es Hagamos queridos hermanos Nuestra petición para este día Para que nuestra madre Para que nuestra madre también nos acompañe y nos cubra con su manto maternal en esta jornada Consagración breve a la Virgen María Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a ti Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día Mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya Amén Bendición final Contigo vamos Virgen pura y en tu poder vamos confiados Pues yendo de ti amparados nuestras almas volverán seguras Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Agradezcámosle queridos hermanos a nuestro Padre Dios Porque Él ha escuchado nuestra súplica este día Porque Él ha escuchado nuestro clamor Que hemos dirigido con tanta fe, con tanta humildad En esta oración queridos hermanos Agradezcámosle a Dios porque Él nos va a acompañar en esta jornada Porque nos va a dar su mano Porque nos va a dar su fortaleza en este nuevo día Porque Él va a estar ahí queridos hermanos Cuando parezca que todo no tenga sentido cuando estemos tristes Recordemos que Él es nuestro refugio Él es nuestro refugio Él es nuestro palacio Él es nuestra protección Él es nuestro baluarte en todo momento difícil Amado Jesús, si te tenemos en nuestra vida Nada, nada queridos hermanos Va a poder hacernos daño Bendecido final de mes Y espero que este mes de abril Sea de muchas, muchas bendiciones Que ustedes nos sigan acompañando Queridos hermanos En cada una de estas oraciones Que seguiremos haciendo con la ayuda de Dios Con tanta fe y con tanto amor Les acompañó su hermano en Cristo Alberto, queridos hermanos Un laico Un laico comprometido Un laico que quiere Llegar a sus casas A sus hogares Con estas oraciones Y con esta palabra de Dios Bendiciones Chao queridos hermanos Chau Chau Chau